En el que hoy nosotros siempre vamos al interno de la supecuación artificial y a un proceso también con la ayuda de la garantía, esto es normal, entonces la gente ya no puede tener esto inocimiento. Tenemos que la posibilidad de tener herramientas para inscribir causas complejas, como son la mayoría de los que hoy en día son las de las primas organizaciones criminales, por eso es lo que hoy en día se va a impulsar los servicios.